Siente la diferencia Y ven a disfrutar de la calidad Somos producción de sentimiento Y seguimos generando solamente éxitos Vamos Cristian Jiménez Decías que tú me querías Pero mentiras como era falso Curabas que tú me amabas Mentira, todo era falso Decías que tú me querías Pero mentiras como era falso Curabas que tú me amabas Mentira, todo era falso Decías quererme con vanidad Con puras mentiras y falsedades Besabas mis labios hasta llorabas Mentira, todo era falso ¿Por qué decías quererme? ¿Por qué decías quererme? ¿Por qué juraste llamarme? ¿Por qué engañaste a este corazón enamorado? Y hoy salgo de dolor Y hoy salgo de dolor Y hoy salgo de dolor ¡Ay, bendita! Decías que tú me querías Decías que tú me querías Pero mentiras como era falso Con puras mentiras y falsedades Besabas mis labios hasta llorabas Mentira, todo era falso Muchas veces me preguntaron ¿Por qué jugar con el amor? ¿Qué nos cuesta decir la verdad? ¿Acaso te olvidaste que vienes de una madre? ¿Qué tienes en hermana? O tal vez una hija Te guardarás sin embargo Los días que hemos vivido Por mentiroso y fingido Llorarás toda tu vida Te guardarás sin embargo Los días que hemos vivido Por mentiroso y fingido Llorarás toda tu vida Nunca te olvides Nunca te olvides Que toda la vuelta en esta vida Dios tarda Pero nunca olvides ¿Si o no? Pedro y Ana Y la señora Marta Salinas Nunca juegues con el amor ¡No! No! 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 No!